Todos mis temores ya no caben más a mí Cuando el cielo es de enlace y parece que es el fin Cuando el viento está muy fuerte y el mar no se quiere calmar Cuando las olas de reloj se tardan mucho en besar Muchas veces como el cielo no es tan escomprender Más prefiero confiar sin entregar Yo creo en ti Yo creo en ti Yo vivo hacia ti Y espero en ti Cuando tú se das de amores a tu lado yo estoy Y es bueno que lo sepas que yo siento tu valor Nunca, nunca te olvides que al mar puedo ganar Y que en el momento cierto la victoria llegará Que ese tiempo es necesario para poder maturar Y después de irnos a tu lado yo 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 Suatía Soatía Byroong Son ys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!